El lemme o lo canto con Honduras Dicen una estrella una figura El lemme o lo canto con Honduras Dicen una estrella una figura Dector aprendí la sabrosura Nunca viste una joya tan pura Dector aprendí la sabrosura Nunca viste una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesuras Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura con altura Vivo rápido y no tengo cura Iré joven pa' la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera Lo hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Llevo camarones en la guantera Lo hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que me maten Flores azules y quilates Y si es mentira que me maten